Hay muchas quejas con respecto al tema del sueño, los cambios que hemos tenido con respecto a esta pandemia, a los hábitos, a las rutinas, o la falta de ellas, porque en realidad una hora, mucha gente come a cualquier hora, ha cambiado los hábitos también de alimentación, por ahí las cosas que estamos comiendo no son las mismas, y el hecho de no seguir buenas rutinas, las rutinas adecuadas, la actividad física, respetar ciertos horarios y tener horarios fijos, sobre todo para ir a dormir, los horarios de siesta, todo eso va alterando una cosa que es clave, es decir, no es una enfermedad, no es una patología, sino simplemente hemos ido alterando, hemos ido generando lo que se conoce como jet lag social, corriendo los horarios del sueño y obviamente si nos acostamos más tarde también nos vamos a levantar más tarde y eso va a ir afectando nuestro descanso porque tampoco las horas de sueño son las mismas cuando dormimos durante el día que cuando dormimos durante la noche, las etapas de sueño, la forma en la cual se desarrolla el sueño, todo eso va cambiando y por supuesto va repercutiendo en la calidad de ese sueño y en todo lo que tiene que ver con el día siguiente y nuestro rendimiento. Hay muchas cosas a considerar, en realidad todo depende, por eso hablábamos de cuál es el factor que está influyendo en que estemos durmiendo mal y cuál es la queja más importante, en realidad acá se combinan muchas cosas, el hecho de cambiar nuestros hábitos, nuestra rutina, incluso el lugar donde tenemos lo que tenemos reservado para solamente ir a dormir a descansar a la noche se convierte a veces en una oficina porque la gente sigue trabajando en sus casas, entonces por ahí a las 10 de la mañana, 11 de la mañana estoy con poca luz natural, estoy con luz artificial en mi dormitorio y en la cama sentado en un lugar donde debería reservarlo solamente para ir a dormir, haciendo actividades que obviamente todo eso va generando confusión a nuestro cerebro. Todo lo que son los cambios en la rutina, la alimentación también es un tema que hay que considerar porque el hecho de que hayamos cambiado la forma de comer y que por ahí uno a veces en forma de broma he visto memes de que el aumento de peso en la cuarentena, pero todo eso también va a repercutir en nuestra salud, por ejemplo, entre otras cosas, hablando exclusivamente del sueño, más posibilidad, más riesgo de tener un cuadro que se llama apnea del sueño, es decir, el aumentar de peso va a poder ser que tengamos interrupciones del respirar durante la noche, que en algunos casos son muy graves que pueden llevar a infartos de miocardio, o sea, infartos del corazón, ACV o incluso muerte súbita. Y el consumo de alcohol que también es otra cosa que se ve que se está dando con más frecuencia y el alcohol también influye porque deprime nuestros sensores, deprime nuestro sistema nervioso y hace que nuestros músculos se relajen y favorece que tengamos otros episodios de apneas de sueño, entre otras cosas, por supuesto. Pero sobre todo el tema de la ansiedad y de cómo la gente va manejando la información, obviamente que hay que estar informado y hay que saber y ser conscientes de la pandemia en la cual estamos, pero a veces exceso de información y de ansiedad y de miedo también genera un montón de otros síntomas, además del sueño y por supuesto que irse a dormir a la noche con ese nivel de ansiedad no favorece que uno pueda conciliar el sueño.